Por aquí, ¿dónde está la gente más alegre? Manos arriba A ver, ¿qué les parece esto? Se viene Sabor, Sabor, con más sabor ¿Querías otra? Tomá Eso, anda llevándome ¿Dónde están mis compadres? ¿Dónde están mis compadres? Mis compadres Viste ropa de primera y llevo el ombligo fuera Entra bailando a la rota, agitando sin parar Y va tomando, va tomando Coca-Cola Y bailando toda hora, no me deja de mirar Con su cuerpo bien abajo me parece que está sola Siento que me está pidiendo que yo la saco a bailar Voy tomando, voy tomando su cintura Con su forma, soy adora y me hace suspirar ¿Y dónde están las compadres? Y se requiere, menea, menea, menea y compadre Y se levanta, levanta, levanta un juego mi compadre Y se requiere, menea, menea, menea y compadre Y se levanta, levanta, levanta un juego mi compadre Y voy de frente a la quebrado y bailando y ya no puedo parar Hay esa niña moviendo su cinturita y me hace suspirar Y voy de frente a la quebrado y bailando y ya no puedo parar Hay esa niña moviendo su cinturita y me hace suspirar Y esto dice, arriba, arriba Estamos de fiesta señores Sí, 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 sí Antes de ir al baile como pizza muzarella Y después puedo tomar todo lo que quiera Antes de ir al baile como pizza muzarella Y después puedo tomar todo lo que quiera Dije en este baile yo la quiero reventar Conocí una flan y nos pusimos a tomar Ella se tomaba todo lo que sea Y para los hermanos me puse a tomar igual La pizza muzarella me salvó Si no estaba muerto Ella no paraba de tomar Yo le seguí entre No sé qué pasó Solo sé que al final de cuentas Tuve que pagar la vuelta Y las plantas se salvó Antes de ir al baile como pizza muzarella Y después puedo tomar todo lo que quiera Antes de ir al baile como pizza muzarella Y después puedo tomar todo lo que quiera Dije en este baile yo la quiero reventar Conocí una flan y nos pusimos a tomar Ella se tomaba todo lo que sea Y para los hermanos me puse a tomar igual La pizza muzarella me salvó Si no estaba muerto Ella no paraba de tomar Yo le seguí el tren No sé qué pasó Solo sé que al final de cuentas Tuve que pagar la vuelta Y las plantas se nevó ¿Qué dice? Antes de ir al baile como pizza muzarella Y después puedo tomar todo lo que quiera Antes de ir al baile como pizza muzarella Y después puedo tomar todo lo que quiera Estoy llorando en mi habitación Desde el braile cual no se trenquen Todos se nublan al rededor Ella se fue con un niño rico De zapatillas blancas, de zapatillas Supre, papón, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvo, pica, pica Supre, papón, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvo, pica, pica Y como canta mi gente, sí, sí, sabor, sabor Sí, sí, sabor, sabor Y la voltita, la voltita, la voltita, la voltita Esa voltita a las mujeres, las mujeres guapas Las mujeres sexys, las mujeres más alegres Pica, pica Sí, sí, sabor, sabor Sí, sí, sabor, sabor Supre, papón, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvo, pica, pica Supre, papón, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvo, pica, pica ¿Y dónde están las mentirosas? Pica, pica Mira, chica, mi primer amor El aplauso fuerte para las parejas Yo quiero saber, ¿se cansaron, sí o no? ¿Se cansaron, sí o no? A ver, Julio ¿Dónde están las parejas más enamoradas de la noche? Levánteme la mano arriba A ver las parejas más enamoradas de la noche La gente que dice que viva el amor Brrr... ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor!